El que cruza un río tiene que dejar un lado. Esta es la foto. Tu habitación. Objetos distribuidos como piedras indecisas por el suelo. Tres pisos agolpados en la nuca. Subir, bajar, expandir tu soledad por el hueco de la escalera. Esta es borras de antiquísimos cafés. En el estante, cinco piezas alineadas en busca de clemencia. Ángel, oso de peluche, virgen, rinoceronte, un viejo, títere y después varios grupos de botellas y una copa. Rodando en el parqué manchas de vino y esparcidas detenidas horas. Olvidaste al salir el cigarrillo encendido. Esta es la foto. Noches de insomnio líquido. Entre vos y yo, dos puertas cerradas. La muerte de mi padre en tu país. Mi flamante extravío. Te recuerdo así, detrás de la cámara. Un ojo mirándome. El otro escondido. Dispara. ¿Pero qué diste además del vacío estrellado contra el puente de Beise-Elser? Esto es lo que yo me llevo. Cenizas. Y una foto. Tu Berlín particular. Yo adoré el brillo descarnado que emanabas. Iba a pedirte una parte de tu calma. Monedas de países remotos. Un par de tus medias alemanas. Ya ves, no siempre consigo creer en la belleza. Ni siquiera sé qué lengua usar para decirte que no pienso morir de tristeza.